Muy buenas noches, quiero saludarlos a todos y para mí es un honor hacer esta primera presentación de Apertura Perú. Y bueno, quisiera que algunas de las personas, wow, tenemos más de 70 personas, más de 80 personas unidas en este primer webinar de Pre-Apertura Perú. Quisiera que me digan si están escuchando. ¿Alguien me podría por ahí escribir? ¿No se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Perfecto, qué emoción. Gracias a todos y bueno, queremos agradecerles y quiero también pedirles el favor a los distribuidores porque esta presentación es solo para personas que viven en Perú o que viven en cualquier parte de Perú. Les queremos pedir el favor, por favor, que salgan de este webinar para darle la oportunidad a que todas estas personas de todo el mundo y que en Perú están conectadas tengan la oportunidad porque la sala solo tiene capacidad para máximo 100 personas. Así que, por favor, estoy viendo algunos distribuidores de Colombia, de Italia, de otras partes. Les pido el favor que entren al grupo de Facebook que se llama Apertura Perú o si no, les vamos a dejar grabado este webinar. Y yo me siento súper feliz, me siento súper feliz, súper feliz de decirles a todos los peruanos que estamos re contraemocionados de esta próxima apertura que vamos a hacer en Perú. Y primero quiero contarles un poquito de mí. Mi nombre es Patricia Costa, yo soy Tinali Platinum de esta compañía, pertenezco al círculo del millón de dólares y esta compañía me cambió la vida hace nueve años. Soy administradora de empresas, crecí en Colombia y luego fui a los Estados Unidos a estudiar inglés, ya que yo soy la última de siete hermanos. Y cuando terminé mi carrera, muchas personas, cuando fui a pedir entrevistas de trabajo, me preguntaron por el inglés. Así que yo decidí irme a los Estados Unidos y estudiar y luego estudié en mercadeo, en negocios internacionales, alta gerencia. Mi sueño siempre fue tener mi propio negocio. Pero en realidad, ustedes saben que para abrir un negocio, pues uno tiene primero que tener mucho dinero. Así que primero tuve que emplearme y me empleé en los Estados Unidos durante seis años. Y durante estos seis años ahorré lo que más pude para abrir mi primer negocio. Y uno de mis primeros negocios, yo vivía en California en ese momento, fue hacer una agencia de bienes raíces. Primero trabajé para aprender y luego hice una agencia de bienes raíces. Y con esta agencia de bienes raíces me fue súper bien financieramente. Por primera vez empecé a tener ese éxito financiero que buscamos todos. Pero había algo que me faltaba y era estar cerca de mi familia. Y yo sé que muchos peruanos que nos están viendo, escuchando alrededor del mundo, en Italia, en Estados Unidos, en cualquier parte, yo sé que esta es una oportunidad perfecta para volverse a conectar con su familia. ¿Y por qué no? Yo, la petición que hice hace nueve años fue que yo quería una oportunidad para estar más cerca de mi país, Colombia, pero seguir en los Estados Unidos porque definitivamente fue un país que me ha brindado muchísimo. Y alguien que no me conocía me habló de una tecnología que me iba a disminuir las arrugas. Pero yo no entendía un poco de lo que me hablaba hasta que tuve la oportunidad de ir a la compañía. Y esa es una de las primeras cosas que a mí me encantaría invitarlos. A que ustedes visiten nuestra compañía. Nuestra compañía se encuentra ubicada en Pro Utah. Y hoy estamos recontra emocionados de que el país número 51 de la compañía será Perú. Así que esta es una oportunidad única para ti y tu familia. Y quiero contarles que a mí lo que más me llamó la atención fue esta gráfica de la que me hablaron. Porque a mí financieramente, antes de conocer esta hermosa compañía, a mí ya finalmente me estaba yendo bien. Pero me hablaron cómo la mayoría de las personas vivimos este estilo de vida. Estudiamos hasta los 25 años y luego salimos a trabajar por 45 años. Así seamos empleados o tengamos un negocio. Porque ustedes saben, cuando nosotros tenemos un negocio, somos a veces los primeros en entrar, los últimos en salir, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos empresarios, ¿verdad? Y que están entendiendo de lo que yo les hablo. Somos los últimos en pagarnos, ¿verdad? Hay unos meses que están bien, otros meses que no está bien. Y entre más grande se haga el negocio, realmente nosotros tenemos menos tiempo. Así que muchas veces hay personas que, empresarios que tienen mucho dinero, pero nunca realmente tienen el tiempo de disfrutarlo. Y así me hablaron cómo muchas de las personas viven este estilo de vida, el que está, o sea, el de arriba. El de trabajar muchos años para luego disfrutar muy pocos. Y lo que a mí me hablaron era que obviamente era súper importante estudiar, ¿verdad? Yo trabajé, ¿verdad? Pero lo importante, trabajar inteligentemente, con una oportunidad única, donde tú puedas generar un apalancamiento o un ingreso residual, que le llamamos, para luego disfrutar el resto de mi vida. Y esa fue la oportunidad que me hablaron cuando ellos me hablaron de la oportunidad de abrir Colombia. Y cuando yo empecé a conocer esta compañía y me di cuenta que esta compañía estaba entre las diez más grandes del mundo en lo que tiene que ver con el multinivel, cuando yo la estudié, cuando me di cuenta que era una compañía súper sólida, que estaba en la bolsa de valores, decidí tomar esta oportunidad. Y decidí, fui, digamos, tan, con una, bueno, yo le amo, con una, con una oportunidad única, la misma que les estoy presentando a ustedes, de saber esta oportunidad tres, cuatro meses antes de la apertura. Y empecé a venir a Colombia, y empecé a trabajar, y hice exactamente lo que ellos me dijeron que hiciera. Y durante cinco años trabajé muy fuerte, desde el año 2009 hasta el año 2013-14, y luego me dediqué a disfrutar mi vida, que era lo que yo quería hacer. Una de las cosas que yo quería hacer era viajar por el mundo. Y una de las cosas que me encantaría preguntarles a ustedes es, ¿a cuántos de ustedes les encantaría viajar por el mundo? Ese era uno de mis sueños. Yo no sé tal vez cuáles sean sus sueños, pero ese era uno de mis sueños. Y gracias a este maravilloso negocio, después de que llegué a hacer Tina Lee, el rango más alto de esta compañía, al otro día pude dedicarme a viajar por el mundo. Y esta es una de las cosas que yo les quería mostrar. Mi esposo y yo, mi esposo trabajaba en la NASA, imagínense, y yo digo que él cambió la N de NASA por la N de Nuskin. Nos dedicamos a viajar por diferentes partes del mundo. Hemos visitado más de 50 países gracias a lo maravilloso que es este negocio. Definitivamente, después de trabajar esos cinco años, hemos tenido un estilo de vida único que jamás pensé tener, pero que esta hermosa compañía nos ha proporcionado. Y por eso quiero que ustedes sepan que no solo tienen una oportunidad única al abrir, ahora que vamos a abrir este mercado de Perú, sino que además ustedes tienen la oportunidad única de estar con un equipo que es uno de los equipos número uno en el mundo. Un equipo que está preparado. Tuvimos la oportunidad de abrir Colombia, de abrir Chile, y ahora estamos súper preparados para la apertura de Perú. Y espero que ustedes sientan esa emoción que yo estoy sintiendo. Porque una de las cosas que yo le digo a la gente es que una de mis comidas favoritas es peruana. Inclusive yo creo que comenzamos este webinar de una manera muy, ¿cómo se dice? Como con... porque fuimos a un restaurante peruano, ordenar comida antes de iniciar este webinar. Y creo que ese es un buen signo, ¿verdad? De comenzar este primer webinar de preapertura Perú. Este negocio nos ha permitido viajar por todo el mundo. Y ustedes pueden ver la libertad y la tranquilidad que nos ha dado. Hemos tenido la oportunidad de recorrer más de 50 países. Pero no solo eso, sino que me ha permitido hacer sueños que jamás pensé que los iba a poder hacer. Por ejemplo, a mí me encanta ayudar. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta ayudar, pero yo quería ayudar en mi región a construir casas para personas que vivían en la calle. Y este negocio es tan bueno, tan bueno que me ha permitido construir más de tres casas para personas necesitadas. Y por eso, como ustedes ven, las pinté de azul y les puse el logo de nuestra compañía porque fue con los ingresos una fuerza del bien. Y Nuskin ha donado más de 550 millones de comidas. Alimenta más de 180 mil niños por día. Y lo mejor de todo, ahora este programa ya también está con nosotros en Colombia, en México y Argentina. Y ese va a ser uno de mis objetivos. Ese va a ser uno de mis objetivos después de que nosotros abramos Perú. Llevar este programa a Perú para alimentar a muchos niños peruanos. A ver, vamos a revisar que todos estén escuchando. ¿Me están escuchando ahí? Perfecto, ¿ok? ¿Sí? Perfecto, ¿ok? Acá estaba, perdón, la revisión técnica. Y les estaba hablando de lo maravilloso del corazón que también tiene nuestra compañía. En Colombia estamos alimentando a más de 2 mil niños. Y también para que ustedes vean en esta gráfica, ¿verdad? Aquí lo podemos, creo que cerrar, Andrés, esta parte nomás para que ustedes vean cómo la compañía está en más de 50 países. Y yo he tenido la oportunidad de hablar y dar conferencias en muchos de estos países. He tenido la oportunidad de estar en Australia, ¿verdad? En Jakarta. Y ustedes pueden ver cómo esta oportunidad está en todos estos países. Miren, en Manila, en Budapest, Nuskin se encuentra en más de 50 países. Y Perú será el país número 51. Ustedes pueden ver la cantidad de gente, por ejemplo, en países como en Singapur. Más de 4 mil distribuidores en esa reunión. Así que estoy segura, con algo que les voy a mostrar, ustedes se van a dar cuenta el éxito que vamos a tener en Perú. Esta compañía ha tenido la oportunidad también de estar en Corea. De verdad que es una oportunidad que me ha cambiado la vida. ¿Y de qué compañía les estoy hablando? de una compañía que se basa en la innovación. Y esa es la clave. Cuando yo entendí que de verdad hay muchos multiniveles, muchas compañías de mercado en red, pero exitosas, contadas con los dedos de las manos. Porque estas compañías, para que sean exitosas, no solo tienen que tener una solidez de muchos años, estar en la bolsa de valores como nuestra compañía lo está, sino haber aperturado varios países con éxito. Y esta compañía ha aperturado más de 50 países con éxito. Pero una de las terceras características para que tú te des cuenta que esta compañía es de las compañías que vas a escoger es buena, es que Nuskin ha vendido más de un billón de dólares. De hecho, nuestras ventas en este momento son 2.5 billones de dólares. Y solo 22 compañías en el mundo venden más de un billón de dólares. Así que Nuskin tiene todas las características, pero tiene una que no tiene absolutamente ninguna. Y es que nuestra compañía está basada en la innovación. Cada seis meses, cada año Nuskin lanza un producto nuevo y eso permite que el mercado nunca se sature. Y lo que nosotros tenemos son tecnologías que quiere todo el mundo. Así que yo quisiera preguntarte un poco, ¿cuáles son tus sueños, verdad? Muchos de ustedes yo sé que en realidad quieren tener más tiempo libre, más libertad financiera. Muchos de ustedes tienen estos sueños y esta es la oportunidad que la persona que te invitó, wow, está viendo en ti una persona visionaria, empresaria para que nos ayudes con la apertura Perú. Y como ustedes saben, hay que siempre revisar que un negocio tenga todas estas cosas. Y Nuskin las tiene absolutamente todas. En la industria del antienvejecimiento en los últimos años de salud y bienestar para el 2025 dicen que será una industria de más de un trillón de dólares. Pero no solo eso, sino que aparte ustedes saben que en los últimos años los negocios han cambiado mucho. Ustedes saben que Uber ahora es la compañía más grande del mundo, ¿verdad? De transporte y que no tiene ningún, digamos, que no tiene vehículos. Airbnb, el líder mundial en hotelería, que no tiene inmuebles. Facebook, el líder mundial en comunicación, que no genera contenido. TripAdvisor, el líder mundial en agencia de viajes, que funciona por recomendación. Y ahora la oportunidad que les estamos ofreciendo es esta compañía Nuskin, una compañía donde tú no tienes responsabilidad de terceros, donde no tienes empleados, donde no hay logística, ¿verdad? Y donde tú vas a poder desarrollar un negocio desde Perú hasta 51 países. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Una tecnología genética única que nos permite recuperar la expresión de los genes. No hablamos de cambiar de genes porque eso no se puede, sino cambiar la expresión de los genes hasta un 92% para vernos mucho más jóvenes y saludables. Así que ustedes saben que el mercado de la belleza es un mercado gigantesco. Y nosotros no solo manejamos toda la parte, digamos, de afuera, sino también desde adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos unas tecnologías increíbles, pero que lo mejor de todo es que producen resultados inmediatos. Y eso es una clave porque al producir resultados inmediatos la gente puede tomar una decisión ya. La gente cuando ve resultados inmediatos se enamora. Acabo de terminar una reunión y en menos de tres minutos con una tecnología que les vamos a mostrar ahora, la persona vio resultados. Y entonces las personas pueden emocionarse y decir, wow, yo quiero comprar esta tecnología o quiero ser parte de este negocio. Y no solo tenemos una, sino varias tecnologías. Por ejemplo, miren esta tecnología que disminuye la flacidez. Ustedes pueden ver cómo esta persona, que inclusive es de Bolivia, ¿verdad? Y que vive en Los Ángeles, California, disminuyó la flacidez, ¿verdad? Esta tecnología nos permite ayudar a disminuir la flacidez, la celulitis, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Si imagínense quién en Perú no va a querer tener eso. Ahora, no solo eso, en la parte interna tenemos un escáner biofotónico que nos permite medir el nivel de antioxidantes del cuerpo en menos de 30 segundos. Y eso es nuestro nivel de protección. Si ustedes se van dando cuenta, esta no es una compañía de cremitas. Es una compañía de tecnologías, antienvejecimiento, de tecnologías exclusivas, patentadas, donde no tenemos competencia. Piensa en cuántas compañías en Perú hay que venden nutrición. Pero tú cómo sabes si las personas les está haciendo bien o no. Simplemente la gente dice, me siento mejor. No, aquí tenemos este aparato que vamos a poder medir el nivel de antioxidantes y nos va a permitir ver que la persona va a mejorar en tres meses y le podemos comprobar que realmente estas tecnologías están siendo absorbidas por su cuerpo y que le mejoran el nivel de antioxidantes. Obviamente en la apertura de Perú vamos a ir entrando algunos de los productos. Nuskin tiene más de 300 productos, pero cuando comenzamos con la apertura ingresamos algunos para que la gente los vaya conociendo y poco a poco vamos ingresando los otros. Entonces, Nuskin tiene unas tecnologías increíbles también, como este TN90 que lo tenemos en varios países, que lo que hace y que lo que permite es la creación del músculo. No reducir el peso, sino controlar el peso. Porque si tú, digamos, construyes el músculo, eso es lo que hace que elimine, digamos, que puedas quemar las calorías. Así que son productos garantizados, lo mejor de todo. Y son productos gigantescos. Y lo último que lanzamos son estas tecnologías. Esta tecnología Lumi Spa, que está causando sensación. La lanzamos en enero y hemos tenido ventas en récords. Una tecnología que hace todas estas cosas que estamos viendo ahí. Pero que lo mejor de todo, en tan solo dos minutos, tú puedes ver los resultados. Y que nosotros vamos a estar en Perú mostrándote absolutamente todo eso. Por eso este es el primer webinar y que luego te vamos a invitar a ser parte de uno de nuestros grupos, digamos, de Apertura Perú. Y nosotros estaremos en, les estaremos avisando, pero más o menos tipo en agosto estaremos en Perú y nosotros te estaremos mostrando todas estas tecnologías que son increíbles. Y tenemos también Age Lock Me, la última tecnología. Miren todas las noticias que han sacado, todos los premios que se ha ganado esta tecnología. Porque como les hablábamos, Nuskin está basada en la innovación, en la innovación. Esta es la primera máquina en el mundo que de alguna manera, a través de una aplicación en tu celular, produce el cuidado de piel de acuerdo a ti. El cuidado de piel es una de las industrias más grandes, digamos, en belleza y genera billones de dólares de ventas al año. Pero las personas usan la misma crema, así tengan diferente color de piel, diferente edad, vivan en diferentes climas. A todos les venden absolutamente la misma crema. Nuskin es la primera compañía en personalizar el cuidado de piel para ti. Y tiene más de dos mil combinaciones que en esta tecnología que ustedes ven súper avanzada, permite que tú puedas recibir la dosis exacta que necesitas en la mañana y en la noche con unos resultados increíbles. Así que yo sé que ustedes ya están impresionados con las tecnologías que nosotros tenemos. Nuestra compañía, como les digo yo, está basada en la innovación. Y muchas revistas en los Estados Unidos nos comparan con Apple. Dicen que nosotros somos el Apple del anti-envejecimiento. Así que ustedes ahora tienen la oportunidad porque con Apple no se pueden asociar. Pero con esta gran compañía no sólo se pueden ustedes asociar, sino que pueden ser los primeros. Perú, estaba leyendo, hoy tiene más de 32 o 37 millones de habitantes. Imagínense eso. Nosotros no lo necesitamos a todos, pero sólo con un porcentaje tú puedes hacer un ingreso gigantesco. Y como les decía, esta compañía que está en más de 50 países, tenemos venta récords por más de 3.2 billones de dólares. Estamos en la bolsa de valores debajo de las siglas NUS y tenemos más de 34 años de estabilidad. Ahora va a abrir Perú. Y como les decía, es una compañía que definitivamente hace una diferencia gigantesca en el mundo. Lo mejor de todo, nuestra compañía es una compañía que tiene todas las herramientas para motivar a los distribuidores. Nuestra compañía nos permite viajar tres viajes al año gratis a diferentes lugares del mundo. Dos al año cuando eres completamente, digamos, cuando recién comienzas. Y tres, cuando llegas a hacer un tinelí. Miren los viajes donde nos ha llevado nuestra compañía. Son viajes increíbles. O sea, viajes que de verdad jamás de pronto tú podrías imaginar. Como Sudáfrica, como ustedes pueden estar viendo allí. Hawái, cruceros en Alaska, Islandia. Y obviamente es una súper oportunidad para que tú puedas motivar a todas las personas que se van a dedicar a abrir el mercado de Perú. De hecho, el viaje que en este momento estamos calificando es la hermosa isla de las Bermudas. Una isla que ya tuvimos la oportunidad de visitar y que de verdad es súper hermosa. ¿Verdad? Yo lo único que había escuchado antes de verdad es como el triángulo de las Bermudas. Pero jamás me imaginé ver que Bermudas es una isla como de esas que siempre hemos soñado visitar. Bora, Bora o algo. Nuestra compañía nos incentiva de una manera increíble. Y el próximo viaje que vamos a tener es Mónaco. Así que ustedes imagínense de todos los viajes que pueden participar con nosotros. Así que el momento es ya. Nuestra compañía en este momento ha creado un plan que se llama Velocity. Y con este plan va a permitir que Nuskin pase a 10 en ventas por 10 billones de dólares. Nuskin ha creado más de 1.500 millonarios alrededor del mundo. Lo que significa que más de 1.500 personas ya han logrado pasar un millón de dólares en comisiones en ventas. Yo llegué a hacer Tinelli a los tres años y medio con esta compañía. Y a los cuatro años estaba recibiendo mi primer millón de dólares. Y ahora estoy a punto, digamos, de cruzar los 5 millones de dólares. Así que esta compañía de verdad nos paga. Y por eso quiero invitarlos a todos los peruanos que viven en Perú para que tú contactes a la persona que te invitó y le digas, wow, yo estoy interesado. Yo quiero ser de los primeros. Yo vi la visión que está pasando. Y a los peruanos que están en otros países del mundo y si están en los 50 países donde en este momento Nuskin está, únanse ya, inscríbanse ya, empiecen a hacer el negocio para que cuando abramos Perú ustedes ya estén preparados. Así que les quiero contar un poco algo de historia acerca de las aperturas que se han hecho en otros países. Japón, por ejemplo, se abrió en 1993 y la clave fue que uno de los líderes hizo premercadeo, como ustedes pueden ver ahí tres meses antes. Buscó líderes claves en cada ciudad. De hecho, yo estaba analizando que en Lima se encuentra más del 25% de la población. Eso lo saqué de algunos datos de Google. Si de pronto hay algo no exacto, por favor, con gusto me pueden corregir. Pero me di cuenta que el 25% de la población está en Lima y empecé a ver Arequipa, Trujillo, las otras ciudades. ¿Qué fue lo que hizo este líder? Estudió en Japón y empezó a buscar líderes en cada ciudad tan solo tres meses antes de la apertura. Y el día que se abrió Japón, este líder que se dedicó a hacer eso tenía el 60% de las personas, el día de la apertura oficial de Perú, el 60% de las personas del salón. Y ese día en Japón se vendieron más de 135 millones de dólares. Les quiero contar que la apertura de Japón fue inclusive más grande que la apertura de Coca-Cola. Pero después de muchos años, este gran líder, obviamente las ventas aumentaron. Él siguió con el mismo más o menos porcentaje de 60% el mercado. Y obviamente los ingresos para este líder, que es un gran líder en Nuskin, es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasó en Japón pasó en Colombia. Lo mismo pasó en Argentina. Lo mismo pasó en Chile. Hace dos años abrimos el mercado de Chile y hemos tenido un éxito impresionante. Así que ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar en Perú? Así que yo sé que, mejor dicho, esta noche, si tú no puedes dormir de la emoción de lo que va a pasar con la apertura en Perú, eres uno de esos líderes que estamos buscando, una persona visionaria, un empresario que pueda ver que obviamente en Perú, en el país número 51, vamos a tener el mismo éxito. Y una de las cosas que yo te quiero invitar, una de las claves que hemos tenido cuando abrimos Colombia, cuando abrimos Chile, fue que a esas personas nosotros les dijimos, es súper importante que tú conozcas la compañía, que vengas y te des cuenta la gran oportunidad. Así que yo quiero invitarlos a todos ustedes que me digan, ¿sabe qué, Pati? Yo quiero ir a la compañía. Y que nosotros les ayudemos toda con la parte logística para que ustedes puedan conocer esta compañía. Y también que todos ustedes, a la persona que los invitó, les digan, estoy súper interesado para que cuando vamos nosotros a visitar Perú, que vamos a estar pronto, como les digo allá, ustedes puedan tener una cita con nosotros y nosotros les podamos mostrar todas las tecnologías, pero no sólo eso, sino todos los números. Como les digo, estamos súper emocionados porque yo que tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con peruanos, me doy cuenta, me encantan los peruanos porque son personas súper comerciales, son personas súper trabajadoras, súper visionarias y son personas que saben que en este tipo de negocio, si ellos entran antes de la apertura, obviamente es una oportunidad única. Para terminar, sólo quiero decirles que para mí fue una gran fortuna haber tenido la misma oportunidad que ustedes están teniendo ahora para abrir Perú, haber tenido la oportunidad de ser una de las pioneras abriendo Colombia. Y que esa oportunidad, digamos, me ha permitido tener un estilo de vida increíble como ustedes pudieron ver esta noche. Así que hoy estoy súper emocionada porque es este primer webinar. Nosotros vamos a empezar a hacer estos webinars una vez a la semana para que ustedes puedan unir más personas. Únanse también a un grupo que tenemos, dígale a la persona que los invitó para que les ayude a unirse a un grupo que vamos a hacer de apertura Perú para empezarlos un poco a entrenar, a que ustedes sepan todas estas fechas. Quiero decirles que todavía el día exacto no se tiene. ¿Por qué no se tiene? Porque esta compañía es tan legal. O sea, les gusta hacer las cosas tan bien que hasta que no tengan absolutamente todos los productos ya, digamos, con todos los registros, con todo eso. Ellos no nos dan una fecha clara porque, claro, eso depende de las autoridades peruanas. Y todos los productos entrarán con todos los registros, con todo lo que se requiere como se ha hecho en todos los 50 países. Pero algo súper interesante es que nos han dicho que dos meses antes, dos meses antes nos dirán la fecha. Pero ustedes ya vieron esta noche la historia de Japón. La clave está en comenzar antes. Y que ustedes le digan a la persona que los invitó, ¿cómo puedo empezar a tener una Lumispa? ¿Cómo puedo empezar a tener alguno de los productos? ¿A dónde me tengo que ir a entrenar? Ustedes pueden ir a que los entrenen a Chile, venir a Colombia. Y de las cosas más importantes, obviamente, visitar a la compañía. Así que yo estoy súper, súper emocionada de esta apertura, como les digo, porque de verdad, de verdad, no se los digo porque están acá en el webinar. Estoy feliz porque yo sé que obviamente el éxito que tuvimos en otros países lo vamos a tener allá. Así que para mí ha sido un honor estar con ustedes en este webinar. Con gusto. Estoy abierta para todas las preguntas que necesiten. Seguiremos, mejor dicho, en contacto con ustedes. Yo quiero que de verdad ustedes me puedan de alguna manera escribir. Es decir, estoy súper emocionado, yo tengo experiencia o no tengo experiencia pero lo quiero hacer o soy visionario, soy empresario, quiero cambiar mi vida porque definitivamente es súper clave. Y para mí, haber tenido la oportunidad ya de abrir dos países, no sólo, ya ahora en Chile no fui sólo yo, sino con mi equipo, pues hemos tenido un gran éxito. Y esto es lo que haremos. Iremos a Perú con un gran equipo de líderes. Ayudarles a ustedes, a que ustedes sean los pioneros y que se tomen todo el mercado peruano. Así que muy buenas noches y espero conocerlos a todos muy pronto.